Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Noelia y hoy os traigo un super unboxing, mega unboxing de la leche o sea, no son 200 Funko Pop, si es lo que buscáis no van a ser tantos pero sí que son Funko Pop que yo tengo muchas ganas de tener además unos exclusivos que compré hace muchísimo y por fin ya he llegado a casa, por fin y bueno, pues para mí es mega, super, porque sé que los Funko Pop que hay ahí me van a flipar muchísimo así que no me voy a entretener más y vamos a comenzar y recordar que en la cajita de información os dejo un pequeño descuento para las primeras compras en Popinaboz dejar claro que esto es un pedido que he hecho yo, no es colaboración, lo he pagado yo las colaboraciones ya las hice y bueno, muchos me habéis preguntado si hay algún problema, que qué se hace y tal y cual yo me he pedido la caja de Sirius, sí, o sea, me la he vuelto a pedir, estoy loca, ya lo sé, en Popinaboz y tuve un pequeño problema con el pago y nada, o sea, me lo resolvieron super rápido les envío un correo en plan, ha pasado esto, al día siguiente me contestaron y me lo solucionaron o sea, que os recomiendo que cuando tengáis algún problema de que se pasa la fecha de envío o algo respecto al pago o cualquier duda, escribirles un correo que a mí por lo menos me han contestado rápido a mí no me tratan de manera especial porque cuando yo hago los pedidos ni sabrán quién soy porque eso va al almacén y ni siquiera creo que sepan quién soy así que eso, yo os recomiendo eso, a mí de momento bien, cuando me llegue la caja de Sirius ya os comentaré, un suscriptor es verdad que me comentó que la caja de Sirius la había llegado mal reclamó y le han enviado otra, o sea que... es eso y ahora sí que sí, vamos a comenzar porque me muero de ganas iba a empezar por el exclusivo, pero creo que el exclusivo lo voy a dejar para el final para poner ahí más ganicas y voy a empezar con la caja esta enorme voy a quitar... voy a quitar esto los funkos van con burbujitas y esta vez en vez de verlo vosotros los vamos a ver todos a la vez y así la emoción, vale ah, vale, ahora bueno, pues la familia va empezando a crecer y aquí está la maravillosa Coraline con forma de muñequita estoy enamorada de esta película, ya os lo he dicho yo cuando la vi dije yo quiero la muñeca y eso los digo que en mi lista de Amazon está la muñeca de Coraline ahí que cuesta como 50, 60 y la tengo ahí por si algún día toda mi suerte se junta y baja un precio, yo que sé, de escándalo, de 20 euros y hago para casa pero de momento me conformo con este funko que es maravilloso la caja viene bien, un poquito abombada no sé si lo veis pero no es algo que me preocupe porque como va a ir a la estantería y van a ir unos encima de otros de poner los fungos unos encima de otros las cajas también se abomban o sea que no hay problema y voy a abrirlo a ver qué tal ¡Ay, por favor! ¡Me encanta! Observar qué preciosa es Está súper bien hecha, los detalles como si fuese una muñequita Su horquillita Me gusta muchísimo Y bueno, nada, dejadme en comentarios qué os parece esta Coraline hermosa A mí me encanta, ya os digo, es una película que me gusta muchísimo Y nada, aquí la tengo Ya que no la puedo tener en una muñeca de trapo de verdad Pues el Funko Pop de Coraline con forma de muñeca Vamos a por la siguiente Ay, creo que me ha enrollado uno Y lo vemos todos a la vez Oh, no lo estoy viendo porque estoy tapando Pero sé que es de los Rouglas y ya me muero, me muero Oh, mirad Titi, 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 titi Eh, hola Es mucho más bonita de lo que me imaginaba O sea, voy a sacarla ya, voy a sacarla ya Bueno, los Ruglats son uno de mis dibujos favoritos de la infancia, o sea, me encantaba los Ruglats y me encantaba Angélica porque era súper repelente, era una traviesa y molaba muchísimo, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea, viene con la muñeca que ella llevaba que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, dejadme en comentarios si sabéis cómo se llamaba la Barbie que llevaba Angélica y está súper bien hecha, voy a bajar un poco la luz, a ver, ahí, está súper bien hecha, o sea, para ser algo tan pequeñito, está genial. Y bueno, Angélica es preciosa, dije, la tienes que tener y bueno, pues ya cogerás otros, es que me volvía loca porque no sabía cuál coger, cuál no coger y dije, mira, ves terminando colecciones y ya está, ¿no, Elia? No le den más vueltas. Y es verdad que, a ver, yo tengo la colección de los Ruglats pero de los regulares, no tengo ni a Tommy Chase ni los especiales de Rectar porque es que los de Rectar directamente no me gustaban los especiales, entonces no me iba a comprar Funkos que no me gustaban. Así que yo tengo la colección pero de los regulares y este tenía que estar, ya solo me falta Spike y a la estantería porque no los veis pero están ahí. Vamos a por el siguiente. A ver, que lo coloque. Estamos mucho más unidos con los Digimon. Agumon, además es mi Digimon favorito, ¿por qué? Porque es un dinosaurio y ya sabemos que a Noelia le vuelven locas los dinosaurios. Y es un T-Rex hermoso que además he empezado a ver de nuevo la serie porque me apetecía muchísimo. Y es verdad que no recordaba la voz que tenía Agumon y es una locura. Y por cierto, si veis la digivolución de Agumon en portugués, os vais a echar unas risas que no veáis porque yo flipé. Y bueno, pues nada, me muero con tenerlo. Esta colección la quiero completa. Obviamente son cuatro, o sea que no me va a suponer mucho. Y vamos a ver este pedazo de punto. Mirad cómo mola. O sea, el glotón este es preciosísimo. Voy a bajar un poco la luz. Es súper chulo. Es verdad que la cabeza me la imaginaba de otra forma. Pero me encanta, o sea, me encanta. Estoy súper contenta. That's sweet. Y bueno, ¿cuántos de aquí os gustaría tener la digivolución de este Funko de Greymon en un formato más grande? O sea, el de 6 pulgadas. Para que no se nos vaya mucho de monis. Pero por favor, Funko, sacarme uno grandecito porque es que a mí me encantaría. A mí me encantaría. Y sé que a mucha gente también. Es que es muy mono. A ver, ¿dónde está Tai? Aquí está. Mirad, o sea, es que de verdad yo me muero. Me muero. Vamos a dejarlos ahí. Alicia para acá, este para acá y este para acá. Continuemos. Uy, aquí ya va quedando poquito. Uy. En realidad en este pedido ya no vais a encontrar ninguno más de Digimon. Es el último. Me falta Matt. No sé cuándo lo pediré. Pero bueno, es que ya la tengo casi completa. A mí me da algo y mirad qué precioso Gabumón. O sea... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Creo que en detalles este era el que más miedo me daba porque en físico no lo he visto. Vi en su momento a Gabumón en Atlántica Pop a 40 euros la cordura de esa tienda y no lo entendí la verdad porque si me dices que es que no lo vendan en ningún otro sitio pero es que no sé, está Amazon, está Popinabos, seguro que más tiendas los han traído. Pero bueno, ellos a su ritmo. Y bueno, ya os digo, este Funko me da bastante miedo porque como traía lo de las patitas pues no sabía yo muy bien y tengo que decir que está muy, muy chulo. No es mi Digimon favorito, es Agumón, pero tengo que decir que es más bonito que Agumón. La verdad que me quedo con Gabumón en lo que es Funko y me están llamando. Y vamos a por el último Funko Pop que es el exclusivo y es exclusivo de Popinabos. Y cuando yo en el Black Friday vi que iba a salir este dije, pa' mí. Pa' mí, ¿por qué? Porque además este Funko no lo tengo de ninguna forma y mira, ya que me lo compro porque me lo quería comprar porque ese personaje me gusta, la película me gusta. Pues qué mejor forma de comprarme pues uno especial y además mola mucho. Así que vamos allá. Este me llegó en una caja aparte, lleva burbujitas también. Mira, es que es muy, 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 muy guay. Es preciosa, esta exclusiva es una maravilla con el sujetador puesto y no me acuerdo si era una camiseta y se pone a ir a saltar por ahí cuando iban a poner la lavadora. Es que me encanta, es precioso y la verdad ya que no puedo tener al Stitch que es de Elvis, que es uno de los que más me gusta. La verdad que este, gracias por haber sacado la exclusiva porque me encanta, o sea, me encanta. Y vamos a abrirlo. Por cierto, las pegatinas de las exclusivas de Popinabos me encantan porque brillan y yo pues soy como las hurracas, todo lo que brilla. Ay, 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 ay. Es precioso. O sea, mirad. Es que es súper bonito. Creo que se acaba de convertir en uno de mis favoritos de Disney. Me encanta, me encanta muchísimo. Así que ahora pues tengo que comprarme una Lilo. Había visto que Hot Topic había anunciado una. No sé si me esperaré o me compraré la que sale con la cámara de fotos, la verdad. Y bueno, nada, decidme si no es precioso esta exclusiva de Stitch. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amores míos. Dejarme en comentarios cuál es el Funko Pop que más os ha gustado o os ha sorprendido. Creo que de todos me quedo con Coraline y donde está Gabumón, que está por ahí escondido el pobre, porque me parecen impresionantes. Luego, a ver, a este no lo meto en el saco. Este es el más bonito de todos. Pero de los regulares me quedo con esos dos porque me han sorprendido muchísimo. Así que eso, dejadme en comentarios cuál es el que más os ha gustado a vosotros. Y como siempre, bichitos míos, dejadme un gran like si os ha gustado este vídeo. Suscribiros a mi canal si aún no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!